Cadena Trevi, la televisión más abierta que nunca. Después de que Gloria Trevi revelara que no permitirá que se realice la película sobre su vida, la periodista Sabina Berman, responsable del guión, opina respecto a la negativa que ha tenido la cantante en cuanto a la filmación de dicha cinta. Estoy de acuerdo en participar en un proyecto donde están involucrando a personas que me quisieron hacer daño. Entonces ahí ustedes pueden ver que por razones obvias hay demasiados engaños. Ya que no estuve de acuerdo y no se cumplieron ciertos requisitos, está en manos de abogados. Entonces al estar ahorita en una situación legal, a mí no me gusta litigar en los medios, porque creo que eso lo tienen que hacer los abogados en los juzgados, pero lo que diga la justicia... Yo estoy de vacaciones, de Gloria Trevi. No, la película va a salir. Lamento, lamento que se oponga, pero bueno. Y sí estoy de vacaciones. Para mí esto es una cosa que ya hicimos. Sin embargo, y pese a los esfuerzos que el intérprete de pelo suelto ha realizado para que no se lleve a cabo la proyección, la escritora adelantó que será el 5 de septiembre de este año que el público podrá ver una historia jamás contada. No tenía caso contar la misma historia que todo el mundo conoce y parte además de una decisión de Gloria de abrirse. Ya después lo que ha pasado, por desgracia, llevamos 7 años construyendo este proyecto y ha sido muy largo y la gente ha cambiado de punto de vista y el productor que iba a ser es otro. Así mismo se dejó ver más que satisfecha con el trabajo realizado por parte de la producción, en espera de cautivar a los espectadores con esta reveladora película. Sé que hay mucha curiosidad. No me parece raro que haya curiosidad. Qué bueno, es un momento además de nuestra vida social, ¿no? Todo este asunto que protagonizó Gloria Trevi hace ya 20 años, ¿no? Fue un momento importante para México. Informó Olga, la chiquichavarría.